En un mes exacto, Pérez Celedón fue el escenario de dos importantes operativos judiciales. El 22 de febrero de 2022 se realizó el operativo por el caso Fénix, dejando el decomiso de más de mil cabezas de ganado y 6 mil millones de colones. El principal sospechoso se encuentra en fuga. Y el 22 de marzo de este año, realizaron otro operativo, 8 allanamientos en Pérez Celedón, 13 personas detenidas. El principal, en el centro penitenciario Antonio Bastida de Paz, por un caso de violación a la ley de psicotrópicos. Según las autoridades, el líder de la organización manejaba el negocio desde el interior del CAI. Aquí en TV Sur Pérez Celedón, conversamos con el exfuncionario del Organismo de Investigación Judicial y Catedrático en Criminología Gerardo Castaín, quien analizó estas situaciones que tienen escenario nuestro cantón. Para el experto, este tipo de situaciones no son nuevas en el Valle del General. Vamos a anotar que hace bastantes años, los 90, en un lugar de Pérez Celedón fue donde se localizó el primer laboratorio de cocaína. Eso es para entrar en contexto. Años después se hicieron dos operaciones sumamente importantes a nivel nacional, no solo cantonal, que se llamaron Sabanilla 1 y Sabanilla 2. Ahí, ahí, en ese cantón se han hecho otros trabajos ya menores sobre el tráfico de drogas. Castaín dejó claro que no se puede satanizar el cantón, porque este tipo de situaciones se vive en todo el país. Eso nos deja en una posición de pensar que no solo el cantón, sino igual que otros cantones de otras provincias del país y todo el país, está siendo dominado por el narcotráfico y por el lavado de dinero. Con el lavado de dinero, uno de los problemas que existen graves es la corrupción. Y la corrupción se da sobre todo a nivel de empleos públicos. Para, precisamente, poder tener mayor dinamismo, mayor agilidad, las empresas, que en realidad son empresas de lavado de dinero, para poder mover sus capitales, que son producto de la venta de drogas, sobre todo en los Estados Unidos. Para el experto, hay que sumarle a estos casos las organizaciones de narcomenudeo, que se aprovechan en muchas ocasiones de los jóvenes de cantones como el nuestro. La juventud en la mayoría de partes del país, pues, no tiene fuentes de trabajo atractivas. Entonces, por ejemplo, si vender marihuana, un ejemplo, le va a producir 800 mil colones al mes y cierto estatus, que se logra un estatus, de no lo van a cambiar por trabajar en una construcción de la ciudad. Pero ¿qué elementos vuelven a Pérez Celedón un cantón atractivo para la legitimación de capitales? Comprando terrenos, por ejemplo, fincas, que es uno de los atractivos del cantón, esas grandes fincas que hay, los grandes terrenos, ahí el narcotráfico perfectamente puede comprar terrenos a propietarios que los van a vender inconscientemente e incluso les van a pagar en efectivo y ellos van a legalizar sus ingresos luego vendiendo esas propiedades. Puede ser que los inviertan en ganado también. En el último caso que se destapó esta semana y donde el líder de una organización trabajaba desde el interior de una cárcel generaleña, Castaing dio su punto de vista. Que, por ejemplo, a alguien lo meten preso, cualquiera, lo meten preso a la reforma, digamos. Ahí tiene desayuno, almuerzo, comida, pagado por nosotros, por ustedes, por todos, ciudadanos de Pérez Celedón y de todo el mundo. Ahí están, tienen 24 horas para pensar qué van a hacer. Y si es un líder de una organización criminal, tiene todas las condiciones ahí para dirigir la organización criminal de una forma segura desde la cárcel. Ahí tienen teléfonos, esto de los bloqueos, eso no está funcionando y yo lo había dicho hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que buscan teléfonos satelitales. Para ellos compraron teléfonos satelitales, cualquier cosa, para nosotros nos costaría mucho. Pero no debemos de pensar en el caso de que uno sea investigador, uno no puede pensar solo como investigador, tiene que pensar como lavador de dinero, como narcotraficante para comprender qué es lo que están haciendo. Y desde esa perspectiva, el sistema penitenciario lo que está haciendo es coayudar a la realización, a la comisión de más delitos. El experto terminó el análisis de lo que vive el cantón, recordando que los casos ventilados no serán los últimos que trasciendan. Una realidad que se vive en Pérez Celedón y en muchos otros cantones de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!